Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso, mi ametralladora está llena de magia Pero solo soy uno más, cansada de correr en la dirección contraria Sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque solo soy uno más Pero si pensas que estoy derrotada, quiero que sepas que me la sigo jugando Porque el tiempo, el tiempo no para Nos hirlan de ladrones, maricas, paloperos y ellos destruyeron un país entero Porque así se gana más dinero Y tu cabeza está llena de ratas, me compraste las acciones de esta farsa Y el tiempo no para Yo veo el futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades